Ay, pensé que no estaba grabando Bienvenidos a un nuevo video de Lo dice Rubén Yo soy Rubén, arroba lo dice Rubén Y hoy les tengo preparado unos cuentos buenísimos Porque yo no sé por qué la gente me pedía como Queremos conocer a Rubén, queremos conocer los cuentos, no sé qué tal Y a mí me parecía muy extraño porque, no sé, es como ¿Qué quieren saber mío? O sea, no, o sea, es raro Pero yo, ¿me lo pillaron? Yo lo hice Así que vamos a saber las 25 cosas que seguramente no sabías de Rubén Número 1, mi nombre completo es Rubén Fernando Ramírez Villalobos Un hombre larguísimo, bien novedero y chaucero Tengo 25 años y soy de Maracaibo Número 2, soy súper fototrampa, súper fototrampa Yo de verdad planifico muy bien mis fotos en Instagram Para que se vean, para que yo me vea alto Y eso es así, la gente cuando me conoce Y me ve por primera vez, dice Ay, pero yo pensé que eras más alto Ay, pero yo pensé que eras como más grande No, yo pensé que eras más... No, yo soy flaquito, yo mido unos 60 Y peso como menos de 60 kilos Peso como 55 Número 3, soy el menor de toda mi familia Tengo dos hermanos mayores Una de 34 y otra de 35 Y además, soy el más independiente Salí de mi casa a los 22 años Cuando decidí venirme a Chile Número 4, soy demasiado contestón Esto me trajo muchísimos problemas En el colegio, con mi mamá O sea, a mí me decían algo y no ¿Por qué? Porque esto, esto, esto y esto Y a mí no me daba pena y contestaba Y bueno, mi mamá me dio bastante coñazo Cuando yo era chiquito En el colegio siempre me llamaba la atención Por decirle las cosas a mis profesores Y decía, no estoy de acuerdo Por esto, por esto, por esto, por esto Y al final, en el colegio siempre ganaba Con mi mamá no Número 5, hablando del colegio Yo siempre en el colegio fui el niño estrella Me escogían para las lecturas Enfrente a todo el colegio Me escogían para los bailes Del Día de las Madres Para las actuaciones Para absolutamente todo Y eso me hizo como que bastante conocidito Dentro de mi colegio Número 6 Esto va a ser medio asqueroso Pero cuando yo era muy muy niña Tendría yo como 7 o 8 años Yo jugaba con chiripitas Con cucarachas Era horrible Yo no me dio Dios mío, que asqueroso era yo Pero sí, yo me acuerdo que hasta le ponían nombres Hasta que se morían Número 7 Cuando yo era niño Me encantaba comer hacks en polvo No sé por qué Y muchísimas veces me encontraron Comiendo hacks en polvo Y como que venían Y me hacían como vomitar Y me metían agua Como para que yo sacara todo Y era demasiado traumático Incluso, tanto así Que ese era como el chiste en mi familia Pues, ay no, que Rubén es muy blanco Porque come hacks Número 8 Amo Twitter De todas las plataformas De redes sociales Mi red favorita es Twitter Porque ahí pasa todo rápido Te enteras de las cosas de una vez Es como De ahí salen los memes Que ustedes ven en Instagram Todo Ahí es una red social perfecta Aunque a veces sea como medio venenosa Número 9 Odio Odio, odio, odio El olor a desgranado Me da demasiada náusea Yo apenas lo huelo A metros Enseguida empiezo Y que Pero nunca vomito Pero sí Sí me da como mucha fatiga Número 10 Esto probablemente Todo el mundo lo sepa Pero Lo recalco por aquí Yo soy malísimo En la cocina Yo cuando me vine a Santiago Obviamente no sabía cocinar Bueno Creo que hasta el sol de hoy Después de 3 años Como que no sabía cocinar mucho Y desde hace 3 años Mi menú siempre ha sido Pan con jamón y queso Pasta con queso Pasta con mantequilla Pan con salchicha Y ahora hace como Menos de un año Aprendí a hacer pasticho Carne molida Y pollo Relleno Número 11 Contrario a lo que la gente cree Yo suelo ser un poco egoísta Un poquito mucho Pero De verdad no me gusta compartir Por lo menos No me gusta compartir la comida No me gusta compartir mis cosas O sea Mi ropa es mi ropa Todo Todo Incluso en el colegio Me acuerdo que No sé Si la gente se quería copiar En el examen Yo Tapaba Tapaba para que nadie se copiara Este En la universidad Yo soy diseñador gráfico Y nos mandaban a llevar Como materiales Y Nos mandaban a llevar No sé 10 mil marcadores No sé cuántas revistas Pega Ta ta tal Tijeras Y yo era el único Que siempre llevaba todo Porque siempre era como Muy organizado Con mis cosas Y la gente me pide Y yo Bueno déjame ver Si yo lo termino de usar Y no lo uso Te lo presto También Es porque odio Que la gente Cuando Yo presto Las poquitas veces Que he prestado mis cosas Como que siempre Me las devuelven dañadas Siempre me las devuelven No sé Mal Y es como Nadie cuida mejor Las cosas que yo Entonces como Es un egoísta Pero con razón Número 12 Siempre en el colegio Fui el niño Nerdo del salón Nerdo Siempre era el que Uno de los que mejor Sacaba notas Me encantaba estudiar Bueno siempre me ha gustado Estudiar muchísimo Como aprender Una de las materias Que siempre se me hacía Súper fáciles Eran historias de Venezuela Historia universal Geografía Amaba 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 Esas materias Porque yo me aprendía todo Como si fuese un chisme No entonces Bolívar vino Y se fue para allá Hizo esto Esto y otro Y yo cuando Cuando me tocaba Hacer exámenes O exposiciones No es por nada Pero quien siempre Se lucían esas cosas Era yo A tal punto De que Bueno esto no estaba Metido en el guión Que tengo aquí Pero yo de niño Siempre fui Simón Bolívar Y hay fotos por ahí Donde salgo yo Con mi trajecito De Bolívar Número 13 Tengo una cicatriz Aquí No sé si la logran ver Y fue porque Cuando tenía como Dos años Yo estaba jugando Gasparín Y me puse Como una sábana De pie O sea De la cabeza A los pies Y yo así Resulta que En una de esas Vine Me enrollé en la sábana Y le di Con el filo De la Es que no sé Cómo explicar El filo del closet Y me partí la cabeza Y creo que me agarraron Tres puntos Cuatro puntos No sé De verdad Y fue demasiado épico Todo el mundo Nota mi cicatriz Y la gente creía Que yo era una especie De Harry Potter Yo realmente Ahí va Número 14 Realmente la gente cree Que yo no me molesto Por muchas cosas Y en verdad Como que estuve investigando Como con mis amigos Más cercanos O mi familia Como que Qué me hace poner A mí Muy 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 molesto Y la gente me decía Como que Es que es muy difícil Pero Una amiga me dijo Que odiaba Que me cambiaran los planes Es así Dios mío Odio Odio O sea Si tú me dices Que nos vamos a ver El viernes A las 3 de la tarde En La Verdad del Lago Ahí tienes que estar Mardito Porque es que tú Faltas Y yo te hago la cruz O sea Me molesta mucho Que me cambien los planes A última hora Siempre me ha molestado eso Número 15 A ver De todas las novelas Que yo he visto Porque soy bien novelero Mi favorita por siempre Ha sido La Mujer de Judas Que fue con Astrid, Carolina Herrera Chantal Bullock Y Juan Carlos García Esa novela Yo la he visto Cuatro veces La primera vez Cuando salió En el 2002 Luego la vi por internet Luego la pasaron Por RCTV Internacional Y luego la pasaron En Televen Y las cuatro veces Las vi completicas Desde el inicio Hasta el final Número 16 Yo siempre he coleccionado Carritos Hot Wheels Tenía una colección En Maracaibo De más de 150 carritos Y yo no jugaba con eso Yo los tenía ahí Porque me gustaba verlos En orden Bien limpiecitos Sin polvo Número 17 Escucho todo tipo de música A ver Puedo escuchar Desde un vallenato De Silvestre Langón Hasta un rock Un merengue Una salsa Un reggaetón Un pop Hasta la música instrumental Del ascensor Me la disfruto Número 18 No me gusta en absoluto La salsa Odio todo tipo de salsa La salsa de tomate La mayonesa La mostaza Cualquier tipo de salsa La detesto Sí Debo admitir Que como que le he hecho Una pizquita Por ejemplo No sé Salsa iglesa Obviamente No sé Salsa de ajo Porque bueno Pero lo que es La mayonesa Y la salsa de tomate Número 19 Este yo creo que No es un secreto Para mucha gente Pero amo disfrazarme Me encanta Halloween Porque puedo disfrazarme Todo Una vez en Maracaibo En el 2016 Tenía tres fiestas De Halloween Que era un jueves Viernes y sábado Y a las tres Fui Me encantaba Uno de los disfraces Más divertidos que tuve Fue disfrazarme De fantasma Que era una tela blanca De pie O sea De cabeza a los pies Y me encantaba Porque nadie sabía Quien era yo Todo el mundo Quería bailar conmigo Yo no hablaba Absolutamente nada Y era perfecto Porque la gente No me conocía Y me decía Ay este fantasmita Así es chévere Y venían Y me daban tragos Y me daban cerveza Y yo desregalado Los aceptaba todo Pero chicos Si van a salir A una parte Nunca le aceptan Tragos a nadie Porque eso es muy malo Número 20 Ajá señores Ya nos estamos Cercando al top 25 La posición número 20 Es que yo veo Todos los podcasts Venezolanos Absolutamente todos Veo De a toque Que es mi favorito Mal con la Vero Gómez Y Gabo Ruiz Veo Nos reiremos de esto Veo Entre grados Veo escuela de nada Veo el podcast De René Velasco De Erika de la Vega Del de Dani Digía como Lo amo Veo absolutamente todos Número 21 Esto es algo muy particular Y me da muchísima risa Y es que Diosa Canales Y yo cumplimos año El mismo día 11 de Enero Lo malo es que ella Me tiene bloqueado En Twitter Número 22 Soy muy malo Para ver series Películas Todas esas cosas De verdad Como que no me llaman Para nada la atención Me cuesta seguirle Como la continuidad A las cosas Así que no las veo Sin embargo Tengo mi serie favorita Que es Sense8 Que es una serie De Netflix Y es increíblemente Buena Número 33 Número 23 Me encanta Estar en mi casa Me encanta Estar en esta paz Me encanta Que todo sea blanco En mi casa Me da cierta tranquilidad Y la verdad Es que no disfruto Tanto como estar En tantas fiestas La gente cree que sí Que estoy Sí Cuando voy a una fiesta Estoy en ese mood Pero la verdad Es que como que No me gusta tanto Andar en discos O cosas así Prefiero más Como unas rebos En mi casa En mi casa En mi casa no No, no, no En mi casa no En casa de mis amigos Tomando Y todo chévere Relajadito Número 24 Siempre quise ser gaitero Pero gaitero cantando Y mi mamá siempre quiso Que yo estuviese Como en un grupo Y ella me decía Vamos, yo te meto en cuatro Yo te meto en furro En cosas Y yo no Es que yo quiero cantar Pero mi mamá Yo creo que sabía Que yo no tenía ese talento Y me dijo No De hecho Siempre quise cantar Como el Creo que se llamaba Ender Creo El niño de Alita Sia Que canta Pero 25 La número 25 Es que yo suelo decir Que mi comida favorita Es la pizza Pero en realidad Mi comida favorita Es el café con leche Le trituro galletas de soda Lo acompaño Con queso blanco Los toletes De queso blanco Y para acompañar Todo esto Para tomarlo O sea Para tomar aparte Jugo de naranja Ese es mi menú perfecto Yo lo puedo desayunar Almorzar Y cenar Señores Hasta aquí el video de hoy Me encantó Porque me costó mucho Decir Que cosas iba a poner Porque si yo lo extendía mucho Era como muy aburrido Así que decidí Poner las cosas Más puntuales Gracias por llegar hasta aquí Gracias por ver mis videos Ay recuerden suscribirse Coño Porque si se suscriben Y yo llego como a bastantes Vivas Me empiezan a pagar Por esto Entonces bueno Una cosa por otra Yo los entretengo Y me voy a pagar Gracias por ver mis videos Recuerden suscribirse Dale like Comentarle Y estas cosas Y nos vemos En un próximo video Chau chau